¿Qué es la caída del dólar? Como les decía anteriormente, ha influido en esto el mejor contexto de emergentes en las últimas horas. Pero bueno, vamos a analizar un poco más a fondo este tema, pero ya haciendo énfasis en lo que pasó estrictamente en el mercado cambiario, estamos ya en comunicación telefónica con el contador Federico Covielo, de la financiera Fintelligence, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Federico? Muy buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo le va? Bueno, y la idea Federico es que nos cuentes un poco, bueno, cómo lo viste, ¿no es cierto?, al mercado cambiario en estos días, ¿cuál es un poco la causa de esta caída tan brusca del dólar desde la zona de los 40 pesos que había cerrado la semana pasada? ¿Qué puntualizarías vos de lo que viste esta semana? Bueno, la semana anterior había una expectativa muy grande por el vencimiento de las EBAC y qué iba a pasar con ese vencimiento y con los fondos que iban a quedar liberados. Eso hizo que durante la semana, entre el 10 de septiembre y el 14, el dólar mayorista tuvo un aumento de casi 7 puntos, 7%, arrancando en 37.30 a la semana y terminando en 39.80. Pasado el lunes y martes, perdón, martes y miércoles, que eran las licitaciones y la recolocación, que tuvo un éxito, que fue una, digamos, de los 133.000 millones que habían quedado liberados, los 107.000 millones fueron reabsorbidos en letras en DECAP, en letras de Tesoro, y a plazos largos de 332 y 374 días. Eso hizo que no hubo un gran impacto, digamos, volcándose al dólar, y entonces se deshicieron posiciones y volvió a aflojar la demanda y apareció oferta privada, digamos, entendiendo que el dólar se había hecho un techo y se había pasado al peor momento. Con lo cual, esta semana, el billete volvió a bajar hasta hoy, que cerró en su piso de 37.10 el mayorista. Sepamos que teníamos el lunes un 39.80, o sea que hubo un desplazamiento del mayorista de más de 7 puntos. A su vez también hubo el mismo impacto en lo que es dólar futuro, que a veces el Banco Central trabaja con esos instrumentos a los efectos de sacarle presión a lo que se llama el dólar contado o al spot. Y también hizo la misma carrera, habiendo subido hasta, por ejemplo, el futuro de diciembre llegó a estar en 45.40, 45.50, y hoy cerró a 40.50, inclusive con una baja más pronunciada de lo que fue la caída del dólar billete, lo cual indica que ahí también ha estado operando seguramente el Banco Central. Y a esto se le suma que ha entrado alrededor de mil millones de dólares de fondos externos que han venido a, bueno, vendieron dólares y entraron a hacer tasa, ¿cierto? Es decir que varios factores que hacen pensar en que este vencimiento del EVAX tan temido finalmente fue bien manejado a través de la colocación de distintos instrumentos. Y bueno, tenemos una semana que a muchos ha sorprendido, ¿cierto? Este cambio de tendencia, por lo menos de corto plazo en el dólar, realmente es algo que no se avizoraba tan claramente una semana atrás, ¿no es cierto? Ahora, acá en el mercado local, ¿qué sensación te da que está pasando, digamos? Hay oferta privada, porque la realidad es que la economía está pasando un momento de caída de ventas muy fuerte y hay que enfrentar gastos fijos y esto, bueno, que seguramente forma parte, ¿no es cierto?, del programa contra la suba del dólar. Bueno, genera ventas, imaginamos, ¿no es cierto?, de aquellos que tienen billetes, pero claro, si no hay que financiarse a tasas muy altas. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, saliendo de lo que estábamos hablando, que es el mercado mayorista, donde operan, donde hay operadores de peso, cuando uno va al minorista, digamos, a la economía doméstica que vivimos todos los días y sobre todo la que está a toda nuestra ciudad, lo que se observa es que obviamente en este contexto la gente se había dolarizado en exceso, o sea, se había dolarizado no con solamente recursos que tenía para ahorrar, sino que con dinero que ella tenía comprometido para pagos futuros, con lo cual lo que se observa es una oferta de dólares, o sea, la gente está vendiendo dólares, no porque está especulando con el valor, sino porque tiene que hacerse los pesos para seguir el giro, y además de esto, gente que está desahorrando o teniendo que recurrir a ahorros para sostener la operación de los negocios por la abrupta caída de nivel de actividad que no estaba prevista, digamos. Una oscilación del 10% en caída de ventas puede ser algo que puede absorber un negocio, pero una caída de un 30, un 40%, obviamente no. Entonces se está observando en la plaza que hay una venta importante de dólares para poder, digamos, mantener la operación, eso es lo que se está observando, y no hay una demanda importante a nivel minorista, estamos hablando. Está muy claro. Bien, Federico, te agradezco mucho este comentario en relación a lo que ha pasado en la semana, creo que es el dato más relevante, más allá de lo que ha sido la recuperación de los títulos públicos nacionales, de las acciones, y la expectativa que genera la posibilidad de que se anuncie un acuerdo con el Fondo finalmente durante la semana próxima, como ha trascendido en las últimas horas, bueno, este dato de la caída de dólares realmente ha llevado mucha tranquilidad en términos generales a toda la economía. Bueno, te agradezco mucho esta comunicación, buen fin de semana, y volvemos a hablar en lo sucesivo, para que nos actualice un poco cómo está el mercado cambiario. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias a vos.